Oye, tú sabes que es lo más cabrón que cuando yo la pongo en la posición que a ella le encanta, suelta allá en yo. Allá encanta. Oye, tú sabes que es lo más cabrón que cuando yo la pongo en la posición que a ella le encanta, suelta allá en yo. Oye, tú sabes que es lo más cabrón que cuando yo la pongo en la posición que a ella le encanta, suelta allá en yo. Oye, tú sabes que es lo más cabrón que cuando yo la pongo en la posición que a ella le encanta, suelta allá en yo. A ella le encanta, a ella le encanta, chingame la mesa de blanco. ¿Cómo dice? Le encanta suelta y suele pasajero. Le encanta, chingame la paro duro, pero a ella le encanta, a ella le encanta, chingame la mesa de blanco. Oye, tú sabes que es lo más cabrón que cuando yo la pongo en la posición que a ella le encanta.